Yo quiero conocerme la de vestido rojo, la de vestido negro y la de vestido azul Yo quiero conocerme la de vestido rojo, la de vestido negro y la de vestido azul ¡Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón! ¡Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón! ¡Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón! ¡Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón! Cómo me fascina, me estoy volviendo rojo con su modo de bailar. Esas tres muchachas, cómo me fascina, me estoy volviendo rojo con su modo de bailar. ¡Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón! ¡Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón! ¡Voyas carnal, yo quiero saber en la calle café, we all wanna know! Cómo se llaman esas tres muchachas, las que dicen sesonitas de Don Simón. Bueno, let me tell you guys, the one in red, está muy bonita, es María Isabel. Y pidi pidi pidi, pom 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 pom, le gusta cantar, cause it's a favorite song. And how about the one that's dressed in blue? Es Rosa María, oh man, she's cool. Le gusta la playa, le gusta el mar, pero más le gusta en la arena bailar. Tell me about the one that's dressed in black. Su nombre es Juanita, as a matter of fact. Le gusta este ritmo, le dicen Juana, porque baila la bro, Juana la cubana. Yo ya me voy, I got a party to go. Voy to the party, dude. We all wanna know. Follow me cuando termine este sol, y nos vamos con las hijas de Don Simón. Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón. Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón. Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón. Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón. Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón. Muy bien.